TITAN TROPIC TITAN TROPIC Bueno, pues quedan 15 minutos para salir y lo que suele ocurrir normalmente en estos momentos es que todo el mundo hace peregrinaciones al baño, ¿no? Porque entre los nervios de la salida y tal, pues todo el mundo quiere descargar Bueno, pues esta es la bici que me va a acompañar durante estos 5 días y a ver cómo se porta y a ver cómo me porto yo, si estoy a su altura, eso va a ser difícil Bueno, como hoy no puede ser una cara competitiva, es un traslado, lo que van a hacer es sacarnos en 4 grupos con un intervalo de 5 minutos Ha salido ya el primero, yo salgo en el tercero y detrás de mí viene el grupo de los buenos, de los pros, o sea, que me voy a quedar último en los 3 primeros kilómetros Preparado para salir, primera etapa En el asfalto hay algunos agujeros importantes ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Bien! 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 ¡Adiós! ¡Bien! 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 ¡Adiós! ¡Bien! Aquí estamos, una vez más, metidos en un lío de estos La verdad es que para mí es, es importante tener este tipo de retos y de afrontarlos y si puede ser superarlos, pero si no puede superarlos como me pasó en la Titán de Ser, pues al menos saber que lo has dado absolutamente todo esto por culo viene, es genial hace mucho, mucho calor así que hay que tratarse bien y bueno, tomárselo con calma, nos vamos aquí tengo delante a Valentisa en San Juan, que es un famoso bloguero y youtuber, que hace locura es esta, lo tío supercachondo y al lado podéis ver que va un chaval de arena fría que le falta una pierna, pero que le sobra motivación y fuerzas y coraje para cualquier cosa este tengo delante aquí espectáculo que es el ganador de la Titán, que es el de este año ¡Adiós! ¡Adiós! bueno, puedo decir que le he seguido en 200 metros bueno, ahora voy en un grupo donde está el ganador del año pasado Diego Tamayo y el inscrista profesional Luis Pasamontes que lo van despacio ya es Navidad Turrón Turrón de verdad de quejona ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué tengo? Diego Tamayo ganador del año pasado y vienes chupándome ruedas del camino Diego, hoy la estrategia va a ser el rival a batir este año voy a sacar la cuerda de la mochila ahora mismo no, bien, estamos pasando el día lo que no puedes saber en competición como el año pasado que íbamos a tope a bea barro este año pues estamos para disfrutar un poco del paisaje cubano y está sorprendiendo la verdad ¿y mañana? mañana guerra bueno, 15 kilómetros para la meta ir con estos locos es una faena porque voy absolutamente fuera de punto voy con Tamayo con el cubano que lucha también por la victoria pasamontes iba muy fuerte para mí ya tengo algún calambre pero bueno quedan 15 kilómetros vamos a intentarlo cojones mierda me voy ya justo no a lo siguiente justísimo tengo ahí a Luis Pasamont que me está echando un cable y se está quedando el pedal me voy muy justo ya y con calambres la humedad me ha matado no sé cuánto queda En principio, me han quedado como 3 km. ¡Vamos Luis! Que ya estamos. ¡Joder! Fuera conseguida. Gracias a este señor que me ha ido esperando. Es un pedazo de crack. Lo hemos conseguido. Luego dicen que es en transición. Aquí se lo explicamos. Luego hablamos con ellos, ¿no? He llegado más roto que ninguna, macho. De la Titan Desert ni nada. Bueno, lo hemos hecho. Estamos aquí. Te invito a un vaso de agua. Gracias. Hola, ¿qué tal? No tienes la culpa tú, Carlos. Pues que vas, te he traído como un rey. Ya, tío. Pero bien, bien, bien. ¿Dónde te dan los calambres? Ahora en todos lados. Es multicalambres. Muy bien, muy bien. Venga, pues ahora descansar. A una ducha y a recuperar. Un poquito. Muy bien. Tres horas y pico después de haber llegado yo, todavía está llegando gente y todavía queda gente por llegar. Estos son auténticos héroes. Tres horas. Tres horas y pico después de haber llegado. Tres horas. Tres horas y pico después de haber llegado a los consacreres. Tres horas y pico después de haber llegado a la parte de los thisopuños. Gracias por ver el video.